Hola chicos, ¿cómo están? El video de hoy acá en ChegoLine Vamos a continuar con el Assassin's Creed Y ya estamos yendo a matar Creo que al último men De los menes Si es que no me confundo No, 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 no No, 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 no Me saqué la mierda ¿Qué hago? Tengo que ver bien donde puedo Donde puedo aprovechar mi salto largo Para poder entrar, sino no voy a poder entrar No, no, no es el men ¿Pero es emo de Antonio y sus ladrones? Olvídate de ellos, es del asesino de quien debes preocuparte ¿Por qué? ¿Está... está en Venecia? Lleva aquí varias semanas ¿Cómo has podido estar tan ciego? He estado ocupado, no como tú Alguien debía suministrar a nuestros hermanos de Florencia Sí Y ya hemos visto lo tienen que hacer Déjate ya de bullas ¡Allí! ¿A dónde crees? ¿Qué vas? ¡Rápido! ¡Le estoy perdiendo! Muy bien Allí estaré Suponiendo que siga a subir ¡Está ahí! ¡Mi consejo! Busca un lugar más ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Destá allí! ¡Destá allí! ¡Destá allí! ¡Destá allí! Ahí va otro No tengas miedo No tengo miedo Solo lamento mi fracaso Buscaba unidad Estabilidad Orden A un precio demasiado alto El progreso exige sacrificio Esto no me produce placer en absoluto Pero es la única solución Requiescat impache Requiescat impache ¡Ahhh! 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 Lo siento No he podido resistirme ¡Ven! ¡Vamos a abrir la puerta Antonio! Demasiado simple, ¿no? Dime, Etchio ¿Cómo puedo recompensarte por tus servicios? El dinero siempre viene bien Está hecho ¿Algo más? Emilio iba a reunirse con un hombre llamado Carlo Al parecer es alguien del gobierno ¿Le conoces? Carlo Grimaldi Pertenece al Consejo de los Diez ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué andas tramando? Tengo que asistir a una reunión No sé, bueno 7, yo 7, sí, creo que no hay Hecha 7, chill Es bastante Ahora, no sé si Si ya sea Creo que no es la última ¿Por qué no era el objetivo del gordito este que merezco? No sé ¿Por qué no era el objetivo del gordito este que merezco? Hay un code que no puedo sacar de ahí La tumba hace 100 Entonces voy a ir acá Parece que se abrió ya más lugar que antes La verdad que ya no se para que quiero plata, porque ya no tengo como gastarla En este juego no se puede gastar más que en lo que es, o sea, armas y ese tipo de cosas Reparaciones, tal vez y todo eso, pero la cantidad de plata que gasto en reparaciones o ese tipo de cosas son poquísimas Lo costoso era tener Lo costoso era tener Era conseguirle todas estas armaduras y todo esto, ya lo tengo Mi primer objetivo fue cuando tuve la mansión de este pueblo de la ciudad O sea, de nuestro tío Fue como renovar esto y ganar plata en base a ellos Y eso fue lo que hice Invertí toda mi plata ahí Y ahora ya me sobra el dinero, pero... Por eso comento y digo, bueno, ya no necesito el dinero ahora Por lo menos ahora ya no ¿Dónde está la música? ¿Dónde está la música? ¿Dónde está la música? No quiero ver ¿Dónde está la música? ¿Dónde está la música? Antes de seguir voy a ir acá ¿Dónde está la música? No tengo que ver Música Después del atalaya me voy a ir por el tema de la tumba, a ver si completo todas las piezas para tener el traje asesino, esto me debería dejar subir, y yo ya debería poder subir más todavía, aquí hay una especie de mierda para arriba fíjense ahí que raro pero aquí esta es la única subida y... oh, fuck a ver creo que me estoy equivocando porque no puedo caminar por las murallas, imbécil me dice ¿por qué no camina? ¿cómo voy a caminar por las murallas? es la pregunta que me hago el tema es que no llego, ni aunque pegue salto más alto, llego a... al otro lado y ahí las ventanas... tampoco llegas por ahí pero es como la única entrada principal que yo veo en este momento es como la que estábamos tomando nosotros allá ya se parece real como se abre no me parezca Y aquí tengo esto y esto acá, pero debería, supuestamente, debería de poder pasar. Ahí está. Ya decía yo, porque ¿cómo voy a pasar? No, 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 no. Esta es bastante alta, es más alta que ella que la otra. ¡Noooo! No, huevón. En serio. Más allá de que me haya agarrado y no haya caído al suelo, es una mierda lo que pasó. Estaba casi llegando a la punta, ¿no? Estaba, estaba, esta torre es enorme. No, 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 no. No, no, no. Ahora, ¿cómo fue? ¿Cómo hice? Quiero saber cómo hice para poder pasar al soldado, porque cada vez lo que ahí, el sol técnico ahí. Ahí va a ser, va a ser rápido, y ahí ni siquiera hice nada, ¿verdad? Qué raro. No, 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 no. ahora la pregunta es ¿cómo llevo arriba? un león, medio mal hecho pero un león fijémonos en la altura de esta mierda, es la hueá más grande que he visto en mi puta vida es la hueá más grande que he visto en mi perra vida, se ve todo se ve absolutamente todo tienes esta atalaya aquí pero no sepa que la quisieras la verdad porque la verdad que estás en el lugar más alto que puede existir voy a ir a la tumba que está allá que está allá nooo no hay paracaídas no hay paracaídas no hay paracaídas no hay paracaídas ahora la pregunta es ¿cómo voy a entrar allá? Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que quiero es treparme acá ¡Vámonos! Me pueden seguir millones, pero... ¡Para que vaya? Ahí va, ahí entra el cabello Ahí está, ahí entra el cabello ¡Vamos! ¡Vamos! Le pegó a él mismo No hay mucha vía, así que da a mí No puede seguir apareciendo, apareciendo todo el rato Supongo que hay un muerto muy bien No hay mucha vía No hay mucha vía No hay mucha vía No hay mucha vía Creo que la última tumba debe ser la de Hecho Victoria Que es la más complicada que es esta Creo No estoy seguro Pero no sé, pienso tal vez Ahora no puedo, ni siquiera puedo agarrarme ya No me deja entrar No me deja entrar Esa acá adentro 24.000 Eso me debería dejar poder agarrarme, pero no lo puedo agarrar de nada No hay mucha vía No hay mucha vía No hay mucha vía ¡Vamos! Entonces por acá yo creo que es la única forma de poder entrar Por estos ventanales tampoco te puedes estrepar pero por aca si debería estar pero en algún lado tiene que haber una entrada es una zona restringida definitivamente restringida quiere decir que no puede entrar una persona común y corriente debe de haber metido pero este auditorio no es cualquier persona por eso me pregunto donde están estoy aca arriba y ahi esta la puerta a la tumba las he hecho todas porque todas debería hacer esto también no lo puedo dejar pasar ni cagando asi que nada chicos eso es por el día de hoy ya saben suscríbanse, dejen like, comenten, compartan el canal y nos vemos en un próximo episodio de asesincritos vamos a ver si van a elaboración pasión asesincritos ahi esta, disuelve los tortijos asi que eso, cuídense